El proceso de construcción de nuestro país ya inició. Ustedes han creado las bases para que nuestro presidente Nayib Bukele sea un presidente de éxito. Amigo afiliado, hoy es el momento también de apoyar a una nueva generación que deberá continuar con esta gran misión. Necesitamos jóvenes leales, fuertes y contundentes en apoyo 100% a nuestro presidente Nayib Bukele. Permíteme ser parte de esta nueva generación. Dame tu voto este próximo 9 de julio en las internas de nuestro partido Nuevas Ideas. Vota por Saúl Montes. Di un solo con Nuevas Ideas. ¡Déjame! ¡El Julio! Gracias a quienes son nuestras bases, columnas y cimientos de este gran proyecto llamado Nuevas Ideas. Sin ustedes sería imposible el desarrollo de nuestro país. Gracias por su gran e histórico trabajo. Saúl Montes.